bienvenido mis amigos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a presentarles el toyota y ice 2012 bueno vamos a comenzar ok antes de empezar te recomiendo que desactives el optimizador de shaders por la cuestión del poderizado y cosas así porque no vas a ver nada te recomiendo que lo desactives ok ahora sí vamos a darle contamos con un skin la de base vamos a ver canduba y ahorita regreso con ustedes bueno este es un mod que yo le debía desde antes de que se acabara el año se me había pasado el avión y pues estaba muy ocupado bueno vamos a ver ese vaso ok suena como debe sonar y si si dicen que no veo nada pues que no se ve nada está todo oscuro por dentro de los interiores está muy genial es porque porque parece limosina esto se ve tremendamente espectacular está muy muy padre y si vamos adelante vamos a saltarnos toda esta parte pues igual o sea no no te discutes con nada está muy bonito aunque la palanca de cambios no funciona como tal pero bueno que más da tenemos el volante aunque nos falta que diga la la marca la toyota nuestra con este acompañante que nos va que va con nosotros a todos lados a ver están las luces exteriores ya las prendí y mira uff padrísimo no está muy muy genial creo que este vídeo va a ser muy corto no no voy a tardar mucho porque pues no hay mucho tampoco que presentar tenemos una animación que es donde ahora es el portón trasero y ya de ahí este no sé qué hace por aquí no hace nada en el caso de las ventanas no las no las abre ni nada por el estilo y ya creo que sería todo pues sí que decir a todo no lo tengo que mostrar ya está en esa borda número 2 como la que ahora para los pasajeros la 1 donde sube nuestra damisela que te recomiendo que este modo lo juegues en el día o le cambie la iluminación de este porque yo realmente no veo absolutamente nada y bueno vamos a encenderlo ok se oye muy bien vamos a avanzar tantito para andar los pasajeros y en un momento regreso con ustedes y ¿Quién tiene la bomba neustrónica? ¡Ciclotrónica! ¡Cyclomagica! ¡Ciclomagica! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene unos puntos a mejorar, por ejemplo, la palanca de cambios Estaría genial que la pongan funcional Pero pues, uff, no, está muy muy bonita Y bueno, amigos, espero que te haya gustado este video de reseña Si le das así, dame un like Si no es así, un dislike, como tú gustes Comparte este video con tus amigos de PBS Si no estás suscríbete al canal, amigo ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! Aquí está el botón, aquí abajito Porque la combi te lo pide, por favor Que te suscribas a este maravilloso canal Sigue en redes sociales como yo, soy MarajXD Y nos estaremos viendo en el próximo video